El cielo imponente, la pampa infinita La sierra, los montes, el sol de guardia Pobre los del surco que brindan al mundo Trigales maduros que es vida, que es paz Aquí en estos mares nació un nuevo cielo Surgido al amparo del gran San Martín Y como una estrella tu nombre en el cielito Hoy brillan las sierras del viejo Tandil Por eso cielito yo quiero confiarte Que ayer a mi amada con tono sutil le dije Cielito no dejes de amarme Y estaba muy lejos del viejo Tandil Tus bellas mujeres me dieron dulzura Tus recios varones amor y amistad Tu nombre celeste, ternura e infinita Tu espíritu noble, valor y verdad Con vuelo armonioso, plagante de ensueños Cosas de tu pico sobre mi corazón En el pecho abierto sediento de encantos Libando las flores de mi inspiración Si la piedra movediza ha dejado de latir Hoy palpita en el cielito todo el pueblo de Tandil Hoy palpita en el cielito todo el pueblo de Tandil Hoy palpita en el cielo Gracias.